¡Suscríbete! El corrido es para agradecer a la gente que me miró caer Y se burlaban y solo hablaban Porque así es la gente que te quiere ver caer Mucho le busqué, mucho la perré, mucho tropecé Y aunque me cansé, seguí adelante siempre constante Porque a huevo quería subirle nivel Una troca fue con la que empecé Y un negocio de cero levante Allá en Tijuana, donde con ganas En cuatro años una fortuna logré tener Hoy me ven viajar para disfrutar Allá por Cancún con el mar azul Allá en Vallarta, en las olas altas En un yate me miran pescar en alta mar Ahora que hay de más me gusta ayudar A la gente que me ayudó a crecer Y no se olvida que así es la vida Un día subes pero al otro te puedes caer Ahora dicen que ahora ya cambié Y hablan mal de mí y sin discutir Yo los ignoro que el tiempo es oro El que sabe de negocios me va a comprender Ánimo mi amigo Juro mío se vive aquí Jusí el payán Pa' que se vayan aprendiendo el nombre Al tiro El corrido es para agradecer A la gente que me miró caer Y se burlaban y solo hablaban Porque así es la gente que te quiere ver caer